Gente apoyando esta batalla también Yo, 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 yo Sale Piero, 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 sale Piero 3, 2, 1 Vengo del underground, hijo de puta porque te has quejao Lírico, tú eres un limitado, yo como militao Cualquier delantero que viene le digo chao Ey, loco te boto en knockout, las veces que tú te has rebalao El 4 en 8 es en trap, acaso en tu casa no te han enseñao No, en mi canso no me enseñaron muchas cosas, no me dijeron que la vida es tan maravillosa Y por eso aprendí a diferenciar las cosas malas de las cosas horrorosas A veces no, todo es color de rosa, a veces confundes besos con prosas Pero de eso se trata la vida, de aprender a valorar esas pequeñas cosas A veces confundimos hermano, responde, como confundimos tu nombre Que te llamas lírico por nombre, pero cuando te escucho no te corresponde Y una lírica buena, Piero con la mística rapeando loco en la escena Es típica que yo haga química con la base, por eso la siento mi nena La sientes tu nena, pues hay un problema, si esta noche yo la tengo más buena Te frenas, te frenas menor, ahora quiero hablar del lírico y también del host No, no señor, que mi nombre no me corresponde, pero le doy un valor Porque tú querías al host, para mala suerte tuya, hoy vive en modo violador El mío lo volador que gana, loco tú de pies a cabeza No hable del host que en Perú yo soy el mes, la revelación de la liga francesa Como el Mets, hijo de puta tú lo ves, yo rapio de una vez No puedes contra mí loco porque yo cargo el 10, tú no lo cargas se nota loco la patoche en tus pies No la escuché, no la escuché, solo escuché pies, yo tengo el mundo al revés Voy a hacer que tu alegría se torne estrés y luego preguntarte si sigues fresh Men, men, voy a acabarla esta noche, hey, voy a enterrarla No hables de DJ que esta noche te rompo las encías sin siquiera tocarlas Pero encías no es DJ tarado, es host y a mí me ha animado Loco, es demandado y yo termino por dejarte en mal estado Me demandan todas mis gangas, loco yo rapeo como un puto panda demasiado flojo Te voy a disparar, loco al puto ojo, rapeo, represento lo blanco y rojo Yo también represento lo blanco y rojo ¿Acaso no ves la furia de mis ojos? Cuando más me enojo es cuando más estrés y alegría despojo Hoy te cojo, hablo de Kung Fu Panda, en serio, dentro de esta avenida Hay que saber que un buen maestro sabe sacar disciplina incluso de un plato de comida ¡Tiempo! ¡Jurados! ¡Jurados en 3, 2, 1, REPLICA! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ponga otro beat! 4x4 igual, multibits El que toque, siguiente quiero contra el lirico 4x4 no, no, no hay problema solo un poco solo un poco 3, 2, 1 yo no escucho al beat tampoco al competidor pero un normal le meto sazón mejor trae el parlante que conmigo se siente más la emoción cabrón, que cabrón con el carreo y una exposición cual es la típica de Fiero cuando nos clava solamente habla de fútbol hablé de fútbol hermano es la verdad que le bajen al volumen pero no la densidad él carga el parlante yo lo cargo soy un crack soy un negro en los 90 está fabricando rap no, eres Fiero silencio maldito Gil tú no naciste en los 90s naciste en los 2000 deja hablar de un nacimiento que no te tocó a ti no eres del pron representa al Perú tu país yo nací en el 2000 como él grita en el 2002 como es Gil el ídolo el cual tanto tú imitas yo nací en el 2000 tarado pero los 90 están más que representados hey, hey que habla este rapero tiene que yo lo joda no, perdón te jode ves como haces que no sé el molde te das te ves mensaje inclusivo ves la estupidez que confunde la también con la E con la E hermano quien la confundió puedo decir la A y la E también lo cola todo el vocabulario el barrio a mí me lo enseñó y dejarlo en un escenario Dios así creyó hey Dios no cree en ti tienes que creer en tu fe en tus dos pies a veces el de arriba no te ve entonces di amén no, perdón incluso cuando estoy con 10 yo me equivoco porque no se trata de decir amén se trata de que se amen unos a otros voy a decir amén de parte de mi boca amén soy rock duro como una roca con el grupo amén está bien lo que vota tú no eres rapero solo grita si me sopla eso en tres dos uno réplica y a ver si un boom dos por dos y muere dos por dos ponle que te digo mano ¿de dos? si quien sale dos por dos ocho salida ya no es réplica empieza el que terminó en este caso quiero y termina el único dos por dos no hay réplica jurado en tres dos uno ya loco no hay valle tienes la P09 yo la F10 el 10 de la calle ves ves hablando de fútbol muchas gracias por rebatir mi anterior patrón estamos en límite cero y no lo he pensado hablo de lo que yo quiero no seas limitado contesta si se supone que eres freestyle pensar tanto te cuesta a mi pensar no me cuesta yo no pienso ni lo que cargo ni escribo ni la respuesta yo tampoco escribe la respuesta por eso aunque falle te salen cosas como estas claro que me salieron cosas como estas que solo gritan mierda y el público los detesta el público me detesta que tu piensas que soy un rapero de Instagram para llenar esas encuestas listo yo te dejo en visto tu no eres de Instagram corrección eres de Discord soy de Discord soy de Discord piensa en el dinero todo viene en Bitcoin eres de Discord eres un niño yo soy de disco de platino tu eres de disco de platino yo no quiero un disco quiero el disco de esos caninos de esos caninos voy a hacer que la industria peruana tenga más visitas que los argentinos más visitas que los argentinos ahora pregúntate por qué de afuera uno no vino no vino porque no es peruano voy a visitarte más que un anciano de ancianos más que un anciano de ancianos ay ya los jubilamos no hay réplica jurado jurado es réplica mínima en 3, 2, 1 lírico no hay réplica mínima